Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es el FrontubiTuber Calidad Precio, y hoy vamos a reaccionar a tres videos que nos dejes mirar de noche de nuestro gran y poderoso servidor el señor Dross, y sin nada más que decir, ¡comencemos! Está introlamo, vamos a ver cómo curamos acá el señor Dross, que por cierto espero que le vaya bien con la puna que le hicieron. ¿Qué te impresiona eres? No, idea. Es lo mejor, no te escuchará nadie y no te vas a decir mentiras, ¿verdad? No sé, veo. ¿Eres sensible? Todo lo que te impresiona en internet te persigue a... Bueno, no soy precisamente sensible, pero sé cosas que me tocan un poco lo... Hasta mucho después de estar peleando... Así que, vamos a ver... Te voy a enseñar tres metrajes cortos, pero que eso no te engañe. ¿En qué sentido? Todos tienen la propiedad de golpear tu sistema nervioso. Vamos a ver qué es. Oye, voy a bajarle porque sí, eso es... Vamos a ver en qué nos va a pensar esta vez. Antes de ir a dormir. Vamos a ver qué nos sacan. No le van a poner el condenado niño chino ese que lo arrolló un camión, ¿verdad? Porque si no, uff, he pegado la vaina. Sinister. Su nombre de usuario en TikTok es Sinister y, tras revisar todos sus videos, se puede asegurar que su muro no está dedicado al horror. Él jamás trató de asustar a nadie. Lo que le ocurrió, de hecho, fue incidental. ¿Por qué? Sinister sube videos de juegos de rol. Vamos a ver, interesante, puede ser. El padre de dos hijos, por cierto, nos enseña todo lo que corresponde al mundo de las cartas y los juegos de sobremesa. Pero, sin que él nos haya dado contexto alguno, sube este video. ¿Cuál? A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Hay algo que se mueve con una familia? No sé. Aquí lo logré capturar. Creo que puedo verlo aquí. Espera. No, 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 no. Oh, espera, ahí está. ¿Capturar qué? ¿Se mueve la calaña o qué? Vamos a ver si se mueve. ¿Se mueve? Ah, la verga. Ahí está el condenado muñeco. Mételo un tiro. Mételo un tiro a esa vaina. Nos ayudó a agarrar, nos quemó. Sí, jamás le había contado a nadie que tiene una muñeca que a veces ha visto moverse. Pero cuando finalmente volvió a ocurrir, no perdió oportunidad de filmarlo. Aquí está el contexto. ¿Cuál será el contexto? No. ¿Cuál será el contexto? No. Sí, solo me dejé ahí, es bastante genial. El video de la muñeca llamó tanto la atención, que de repente empezó a llegar gente y a su dueño, no le quedó más remedio que complacer. ¿Qué pasó? ¿Qué teo? I don't do spooky stuff. I do Magic the Gathering TikToks, mostly. Paper, cardboard, cards. Wait, what is it? It's not like a horror account or anything, so it's not going to be a theme going on. The house isn't haunted, I just have a creepy doll. Because everybody asked, um, it's... There's a little hole on the back, that's how I use the key to wind it. It's right there. Um, yeah, I haven't opened it, I'm sure we opened it at some point. I think it's literally held together with tape. Mmm, verga. Uy, caca, hicimos la vaina. Si este caso te interesa, lo cubriré. Sinistar todavía no ha subido todos los videos que prometió. Mmm, vamos a ver. I'm going to record this on here, because it's not showing up when I record. But this is what happens when I put the camera on the doll. When I record, it's fine. But it keeps doing that, and I can't figure out why. I've never done that before. Mmm, me pego la vaina. Qué cagada que pase eso con una cámara. Sobre todo si estabas grabando algo importante, ¿te lo imaginas? ¿Estás en HD todavía? Ah, sí, ¿estás en HD? ¿Por qué se ve de alta? Hay personas que creen que vivir en una casa es mucho mejor que vivir en un departamento. Bueno, sí. Lo cierto es que hay ventajas. Y de ventajas. Y desventajas. Como en todos lados. Quizá una de las desventajas es que podrían tocarte vecinos malos. Mmm. Bueno, el departamento es lo mismo, mejor. Ustedes pueden participar en este pequeño debate también. Vivir en una casa puede hacerte partícipe de situaciones más desagradables de lo que... Mmm, cierto. Solo imagínate vivir en una casa algo aislada y que pase algo. Mmm, jodido. Mmm, jodido. Mmm, jodido. Mmm, jodido. A la verga. ¿Qué qué? Este video fue subido por un usuario en Reddit, conocido como Camolina02. ¿Y cómo? ¿Qué será? Que vea interesante porque... para identificar qué es la criatura que está detrás de su ducto algunos teorizaron que era una rana enorme otros a la verdad nadie de todos los más de 200 comentarios que uno pudo definir qué era pero docenas se pusieron de acuerdo en algo y le aconsejaron a camolina 02 que colocase el objeto más pesado que consiguiese encima de la tapa porque si acaso y si que revisa si todos los otros ductos de ventilación en la casa están bien sellados un merga cagado parece un caimán pegado pero no sé su nombre de usuario es bits by ritchie vamos qué locura es no es alguien conocido bueno es verdad yo no lo conozco le ocurrió esto ya subió a la verga qué pasó ahí ya pensé que era la cara de esquina este vídeo se hizo viral y que docenas de miles de personas han intentado dilucidar qué es eso que parece tanto la cabeza de una persona y viéndolo bien incluso de cerca es una cara posible pensar en otra cosa pero también parece un poco pequeño base la cara dicen que a veces las cámaras son capaces de captar en momentos muy especiales con los que hay vientos muy fugaces de la realidad no sé nadie puede decir exactamente qué son ni de dónde vienen vamos a ver porque no sé si significan algo son misterios que hoy día podemos ver porque cada vez hay más gente filmando todo esto va a atropear un anciano en la calle se pone la firma en vez de ayudar sería mucho que comentaras algo que le dieras pulgar arriba y si no lo has hecho que te suscribieras a este canal muchas gracias la ambientación musical ha sido obra del talento vamos a ver por qué te ha hablado Dros y te deseo buenas noches bueno amigos ese fue un gran este fue un gran video y épico por parte de Dros y si cierto pasan cosas muy raras en esta vida y hice la respuesta para alguna vez y bueno sin más que decir nos vemos podemos decimos vamos a ver pasanos tenemos aquí la respuesta tenemos de bus Was